Para saber cómo viven este estado de alarma, qué problemas tienen hoy los dentistas. Esther Peñalba, cuéntanos. En un mensaje dirigido a la población en general, el Colegio de Dentistas de León advierte de la necesidad de extremar la higiene en el cepillado de dientes y recuerda que hay que desinfectar el cepillo y cambiarlo por uno nuevo cuando esté deteriorado o hayamos pasado por un proceso infeccioso, entre otras pautas. Francisco José García es el presidente del Colegio Oficial de Dentistas de León y vicepresidente del Consejo General de Dentistas de España. No olvidemos que el cepillo puede ser una fuente de bacterias, de virus y hongos. Se recomienda desinfectar el cabezal del cepillo después de cada uso. Para eso puede utilizar una solución de povidona yodada diluida al 0,2% o con agua oxigenada diluida al 1%. Y por supuesto, si ha estado enfermo o ha padecido gripe o coronavirus, dígale adiós al cepillo y tíralo a la basura. Para aquellas personas que necesiten atención bucodental urgente y no puedan contactar con su clínica habitual, disponen del teléfono 987-21-0000 para ser atendidas. Por otra parte, como cualquier otro sector donde la mayoría de sus profesionales son autónomos, con personal asalariado a su cargo, los dentistas también están sufriendo una importante merma en sus ingresos debido a las restricciones impuestas durante el confinamiento. Por eso, el Colegio General de Dentistas reclama al Gobierno medidas económicas que ayuden a paliar esta situación. Que debido a las medidas de confinamiento y solo atender urgencias, en la práctica es como si estuviesen cerradas, asumiendo todos los gastos y sin ingresos, en desventaja con otros sectores. Es posible que muchas clínicas no puedan soportar esta situación y acaben en la quiebra.